Muy bien, damos la bienvenida en el estudio a los desayunos de 24 horas a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Asamblea, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenida a nuestro programa. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es sobre la decisión de invitar nuevamente al Consejo de Participación Transitorio para que acuda a la Asamblea Nacional. ¿Esta vez para qué es? Porque el presidente Julio César Trujillo dice que ya fue, ya informó y que necesita saber si tiene que estar yendo a cada rato a la Asamblea Nacional porque tiene bastante trabajo pendiente. Bueno, muy buenos días. Un saludo cordial, Yaneda, a usted y a quienes nos siguen. Efectivamente, le escuché hoy en la mañana las declaraciones del doctor Trujillo. De hecho, el día de ayer él fue convocado para asistir a la Comisión de Justicia. La convocatoria que se le hizo fue una convocatoria de pocas horas y, por lo tanto, pues de acuerdo a su agenda, él no podía asistir a la convocatoria. Me ha parecido importante, y hago énfasis en esto, yo la semana pasada visité al Consejo de Participación, le hice una visita de cortesía al doctor Trujillo y además porque me parecía importante afinar los temas colaborativos entre las instituciones a las que nos pertenecemos con el objeto de cumplir justamente con el mandato. El día de hoy y por decisión del CAL anoche que estuvimos reunidos, hemos decidido convocarle para que él en el seno del CAL y con las bancadas legislativas, que además son la representación máxima de lo que es la Asamblea Nacional, en esa línea él nos informe justamente de todas las tareas que se llevan adelante. Bajo ningún punto de vista, y esto hago énfasis, el interés de la Asamblea es poner cortapisas a la actividad que viene desarrollando el Consejo de Participación, más que nadie hicimos nosotros también una fuerte campaña por el sí, y en ello estaba implícito el apoyo a que se constituya un nuevo Consejo de Participación Ciudadana para que asuma las funciones de evaluación y como dice justamente el mandato, de cesación en caso de que así considerase de las autoridades que no hayan cumplido con sus responsabilidades. Pero entonces, ¿tienen claro lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana? Porque lo que dicen es que quieren llamarle para ver hasta dónde llegan sus funciones. Y yo quisiera preguntarle si no está claro cuáles son las funciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio que están en la convocatoria que se hizo a consulta popular. ¿Qué parte no está clara allí? ¿Y por qué recién vienen a cuestionar ahora cuando, previo a que se apruebe esa consulta popular, pudieron haber solicitado que se pongan o que se aclaren mucho más de esos límites que el Consejo debía tener según criterio de algunos asambleístas? No hay ningún cuestionamiento a posteriori, más bien lo que estamos haciendo es justamente valorando las distintas actividades y como todos los ecuatorianos aplaudimos las tareas que ellos vienen desarrollando. Si es que hay algún asambleísta que tiene dudas sobre el rol, enhorabuena que se pueda aclarar con este tipo de reuniones. No creo que eso tiene que ser tomado con preocupación. Recordemos que la Asamblea Nacional tiene toda la potestad de llamar a todas las autoridades bajo justamente las leyes correspondientes para que nos informen sobre su rol. Y en esa línea no hay ningún afán específico de, yo diría, poner impedimentos para el desarrollo de las actividades que ellos vienen desarrollando. Si es que hay alguna preocupación y alguna duda, mejor que se aclare en todo caso. Bueno, hay algunos miembros del bloque al que usted pertenece, el llamado bloque morenista, como por ejemplo Daniel Mendoza, que incluso han acudido hasta la Corte Constitucional. Lo cual, me imagino que ustedes conversan entre ustedes. ¿Cuáles son las dudas que tienen? ¿Qué es lo que les preocupa? Le clarifico porque es importante. Daniel Mendoza es parte de nuestro bloque como aliado del bloque de Alianza País. Él fue electo por un movimiento local en la ciudad de Manaví. Y obviamente, como cualquier asambleísta, tenía una consulta importante, tenía una preocupación y en algún momento se ventiló la idea de poder hacer este tema y de hecho lo planteó. Como fue de conocimiento público también, él procedió a retirar esta moción y nunca se la trató en el seno de la Asamblea. Y más bien, el día de hoy, los asambleístas de Alianza País y de aliados estamos realizando un planteamiento de una resolución para justamente dejar clara esta posición que más bien es de apoyo conjunto, de colaboración, de trabajar de la mano para que el mandato se cumpla a cabalidad. El presidente de la República, en su alocución de todos los lunes, dio un espaldarazo total al trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué mensaje recibe en ese sentido la Asamblea Nacional? Digamos, en este sistema democrático, cada quien expresa su opinión, pero la opinión del presidente de la República es importante. Bueno, de hecho, nosotros más que nadie respetamos la opinión del presidente y creo que estamos en la misma línea. Le he dicho al inicio de la entrevista y que quede claro para los ecuatorianos, la Asamblea solo tiene el afán de fortalecer las gestiones. Si es que hay la duda sobre alguna, yo diría, decisión, si se puede aclarar en hora buena, pero nosotros jamás hemos cuestionado el rol que viene desarrollando. De hecho, había la preocupación del tema del defensor del pueblo, pero ha quedado totalmente claro que el señor no presentó el informe solicitado por el Consejo de Participación y es un desacato, pues obviamente, a la autoridad causal suficiente para que se haya asumido la decisión que el Consejo de Participación la tomó. Y en esa línea estamos totalmente, yo diría, enfilados todos los asambleístas para seguir apoyando las gestiones que el Consejo de Participación viene realizando. No podemos dar las espaldas al 63% de ecuatorianos que en la consulta popular del 4 de febrero votó por esta alternativa y pues obviamente al 70% de ecuatorianos que ahora avalan la gestión del Consejo de Participación. Estaríamos totalmente fuera de contexto. Nosotros somos representantes de los ciudadanos ecuatorianos y en esa línea tenemos que enfilarnos para que esta voluntad popular se cumpla a cabalidad. Ayer el Consejo Administrativo de la Legislatura del CAL aprobó el juicio político a Gustavo Yalqui y los cuatro miembros del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura precisamente es el organismo del Estado que más denuncias ha recibido en el Consejo de Participación Ciudadano Transitorio. Y la preocupación es general no solamente por la cantidad de denuncias, sino por la cantidad de pruebas que se han presentado de las malas actuaciones y las decisiones cuestionables que habría asumido el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo ve usted este proceso y cuál es el futuro del Consejo? Ya que hay dos organismos del Estado que enfilan para evaluar su actuación. A ver, dando cumplimiento nosotros a los artículos 78 y 79 justamente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el día de ayer hemos calificado el pasar a la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso de juicio político justamente al Consejo Nacional de la Judicatura, a sus miembros. Dentro de este tema, que es una petición planteada por dos asambleístas, Esteban Bernal y Raúl Tello, justamente ellos tendrán la responsabilidad dentro de las distintas pruebas que se ventilen en el tratamiento ya de este procedimiento de juicio político, plantear todas estas inquietudes que han sido las que han generado justamente la solicitud de juicio político. Yo no me puedo adelantar a dar una respuesta de lo que va a suceder. Hay todo un procedimiento en el cual todos los asambleístas plantearán sus inquietudes y obviamente quienes están involucrados y llamados a ser parte de este proceso tendrán que presentar sus pruebas de cargo y de descargo y sobre ello tomar una definición. En todo caso, hay varios temas que se están ventilando, que han sido parte de un informe de Contraloría y que han sido las motivaciones que se han generado fundamentalmente por parte de estos asambleístas para plantear este llamamiento a juicio político que ayer efectivamente el CAL calificó para que ya inicie su procedimiento en la Comisión de Fiscalización. En este camino de reinstitucionalizar el país, ¿cómo ve usted y cómo evalúa el papel de la justicia? ¿Cuál ha sido el papel de la justicia? Hoy se están transparentando y de alguna manera se está visibilizando muchas situaciones que se mantuvieron ocultas durante el gobierno anterior por la presión que existía sobre la justicia y que ahora se está empezando ya a aprobar y a visibilizar. ¿Cómo evalúa usted el papel de la justicia y qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional para ayudarla a independizarse y a trabajar en beneficio de los ecuatorianos? Yo creo que la responsabilidad que han tenido todos quienes han sido parte del sistema está plasmada en los hechos. Hay muchísimos temas que han sido cuestionados, hay temas que se han ido ventilando y que han dado y han generado varias sanciones, inclusive a quienes han sido los hacedores de la justicia en el país. Pero más allá de eso, yo creo que como usted mismo plantea, Yaneda, hay que ver hacia adelante, creo que esta es una oportunidad de hacer cambios sustantivos en el Ecuador. Esa es la voluntad de quienes estamos al frente de las instituciones y sobre eso el compromiso de quienes asuman estas tareas justamente de no caer en los mismos errores del pasado, sino dar la vuelta a la página y establecer mecanismos de independencia que garanticen además los derechos a los ciudadanos en una legítima defensa sin ningún tipo de imparcialidades en el cumplimiento de estas responsabilidades. Usted declaró ante varios medios de comunicación que no le tienen miedo a la fiscalización. ¿Cómo se llevará a cabo ese proceso? Digamos, ya vimos lo que pasó con el fiscal general del Estado, estamos viendo lo que puede suceder ahora con, veamos qué es lo que dice y cómo responde Gustavo Yalc y el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál será el siguiente paso? Bueno, en el ámbito de la fiscalización no le puedo decir cuál es la agenda prevista porque son ámbitos que se van planteando en función de varias coyunturas y varias inquietudes que los asambleístas han ido manifestando. Sin embargo, hay un tema pendiente de ventilarse todavía por parte del CAL que es justamente un juicio político planteado al superintendente de bancos de parte de Raúl Tello. Es un tema que está de hace algunos meses, justamente el día de ayer lo discutimos en el seno del CAL por pedido de uno de sus miembros. Y no se descarta que a futuro los otros asambleístas puedan plantear nuevos juicios políticos a distintas otras autoridades. No los tengo todavía anticipados, pero obviamente está dentro de la potestad de fiscalización que tiene cada uno de los asambleístas y ese rol lo vamos a ir asumiendo en función de las demandas y de los planteamientos que se hagan. Ayer la ministra de Economía ante la Comisión Económica de la Asamblea Nacional reveló algo que realmente nos dejó impactados a todos los ecuatorianos. Y es que durante los últimos 10 años de gobierno, en vez de incrementar el presupuesto para poder proteger a la frontera norte, fue disminuyendo a lo largo de los años. Hoy ese presupuesto es ínfimo. Y imagínese la emergencia que existe en este momento en la frontera norte. Ese también es el papel de la Asamblea Nacional, de poder evaluar qué fue lo que se hizo para poder entender por qué nos están ocurriendo determinadas situaciones hoy que nos afectan en todos los ámbitos a todos los ecuatorianos. En ese sentido, y tras haberse recién conocido la información, ¿cuál va a ser su posición? Bueno, el día de hoy la ministra va a comparecer a la Comisión de Régimen Económico, que es justamente la comisión encargada de toda la valoración y ejecución del presupuesto. Esa es la tarea y sobre ello vamos a ir ya conociendo con mayor detalle justamente estos temas que han sido ya planteados de alguna manera el día de ayer por la ministra. Debo comentarle que yo en la noche me reuní con ella justamente para comentar varios tópicos entre esos del que usted lo ha planteado, pero son ámbitos, yo diría, muchísimo más amplios. Todo el tema de las designaciones de presupuesto para los próximos meses, todo el tema de las medidas que están previstas que envía el Ejecutivo y en esa línea vamos a abordar sin ningún tipo de preocupación ni temor todos estos temas que obviamente tendrán algún, yo diría, algún componente agravante sobre la situación que ahora se ha dado en la frontera norte. Es importante además de entender que el tema de la frontera norte no es de ahora, es un tema que se ha venido dando durante muchísimos años y sobre eso hay que tomar las debidas acciones y correctivos para más allá de la preocupación que todo esto ha generado, ver cómo lo vamos a enfrentar hacia el futuro. Por último, esta semana ya está previsto que se analice el proyecto de ley de emergencia económica que la presidencia y que el gobierno está presentando ante la Asamblea Nacional para poder llevar a la práctica ya esas 14 propuestas económicas que pretenden reactivar económicamente al país o reanimar la economía de nuestro país. ¿Cómo ve usted ese proyecto en medio de todas las tareas que tienen que hacer? ¿Cómo se van a dedicar también a este importante proyecto económico? Nosotros hemos priorizado una agenda legislativa que la presentamos hace una semana, me parece, a la ciudadanía, justamente con 48 propuestas de leyes prioritarias. Rescato aquí el consenso entre las distintas bancadas, el consenso tanto en las prioridades cuanto en las necesidades de abordar los distintos temas para dar solución a varios tópicos dentro de varios sectores, como es el económico, el de seguridad, el de justicia, el de democracia. Y en esa línea, obviamente, nosotros hemos priorizado el tratamiento de la ley económica urgente que estamos a la espera de que nos envíe el Ejecutivo. No me voy a pronunciar sobre ellos hasta no tener un documento que me dé pautas muchísimo más claras de por dónde vienen las distintas acciones que el Ejecutivo está planteando. En términos generales, las comentamos ayer y esperamos que en esta semana ya podamos recibirlas para, en este ámbito económico urgente, tratarlo a la brevedad posible. ¿En ese trabajo de la Asamblea Nacional se puede considerar y tomar en cuenta las preocupaciones y cuestionamientos que están haciendo, que siguen haciendo, el sector industrial, empresarial y comercial del país? Bueno, yo aspiraría que el paquete de medidas que nos envíen realmente recojan todas esas preocupaciones. Ellos han mantenido el sector empresarial, me refiero, han mantenido varias reuniones con el Ejecutivo y en esa línea han planteado cuáles serían, yo diría, sus aspiraciones. Es decir, por dónde deberían ir ciertas acciones del gobierno para motivar e incentivar los distintos sectores de la economía. Sin embargo, nosotros, dentro del ámbito legislativo, que es del que nos competen, hemos priorizado el sector económico y de producción y tenemos varias leyes que estamos reformando y que vamos a impulsar justamente para dinamizar estos temas económicos y esperamos con eso contribuir en algo justamente a esta demanda ciudadana de mejorar los niveles de productividad de las empresas, de mejorar las fuentes de empleo. Es decir, trabajar en conjunto con los distintos actores para que las condiciones en el tema de empleo y de producción puedan mejorar para el país. Muchísimas gracias, Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchísimas gracias.